Este sábado en la Feria del Libro, a las 2 de la tarde, voy a compartir con ustedes este testimonio. Es el testimonio de cómo afrontar para cualquier persona, para cualquier familia, a quien le digan que tiene una enfermedad seria o grave, aparece el miedo a la muerte. Y no hay que temerle a la muerte, hay que disfrutar la vida. Un libro de testimonio que espero que pueda serles útil para levantar el ánimo y para tener una actitud positiva frente a la vida y para perderle el miedo a la muerte.